La, pa, pa, la, pa, la, pa, pa, la, pa, la, pa, la, pa, la, pa, la, el concurso se acaba y siento de ver, la, el concurso se acaba y siento de ver, la, los pocos que hemos visto a la pregoneta, la, desde preliminar la han estado llamando, pero es que la mujer vive en San Fernando. Puede que en con los días tenga un contrato, puede que no haya dado con el teatro, puede ser seguramente que a lo mejor la niña pastori es nuestra pregoneta por la pastori, por la pastori, por la pastori. La que está formando, Chiquillo. ¡Vivo, vivo! ¡Vamos a abrir el tuit y también el WhatsApp! ¡Vamos a abrir el tuit y también el WhatsApp! ¡Pa' ver los comentarios si tienen WhatsApp! ¡me está congive�! ¡Tienen la pichaje y 제�ote de free! ¡Acaba de llegarme un mensaje al móvil! ¡Gordo cabrón arroba niña pasefa! No me extraña que se me da con el sejito, con el venite A mí lo que me extraña es que estoy en un shoshu Y funciona el guascio, y funciona el frío Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, 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 en un chiquillo ¡La que está formando chiquillos! Gracias.